¿Qué lejos quedaron aquellas épocas del fútbol español en el que tanto el Real Madrid como el Barcelona terminaban los partidos en 15, 20 minutos? La realidad es que muchos dirán, qué bueno, ¿no? Esto es por bien del espectáculo, cada vez partidos mucho más parejos. Pero ¿cuándo te ibas a imaginar que el Barcelona iba a ir al Prat, ¿no? A la cancha del español de Barcelona y que le iban a sacar los tres puntos? ¿Cuándo ibas a imaginar que el Real Madrid iba a tropezar contra el Sheriff? ¿Cuándo te ibas a imaginar que el Barcelona iba a ser humillado como ha sido en los últimos partidos, tanto de Liga como de Champions? Vaya que en la Liga de España esos gigantes, no te voy a decir que ahora son enanos, pero han disminuido la calidad y el nivel futbolístico. Camavinga, Kroos y Modric, la apuesta de Carlo Ancelotti a ese medio campo, un Kroos que viene reapareciendo, que necesita ahora un vuelo para reaccionar su nivel. Camavinga sale lesionado y había funcionado muy bien de revulsivo, dándole otra cara al Real Madrid cuando ingresaba de cambio. Ahora que va desde un inicio inclusive, Jared, lo noto hasta un tanto perdido en esa media cancha. Pero no sé si coincida, Jared, sigue siendo la necesidad más importante del cuadro, Mereño, por las laterales. Cuando hablamos de Mbappé, de un marciano de centro delantero, lo que le duele al Real Madrid, pues es las laterales, ¿no? De ambos costados. Sí, porque al frente obviamente tienes a Benzema que te genera y que te anota. A lo mejor faltará alguien que lo pueda acompañar y lo pueda hacer mucho más fuerte. Pero la parte defensiva es lo que está sufriendo mucho el Real Madrid. Con la salida de Ramos, con la salida de Varane y como bien lo comentas, ¿no? Los laterales. Son situaciones que en mucho tiempo no se le dieron tanta importancia al Real Madrid. El aspecto defensivo, porque siempre estuvo bien. Y hoy, pues están pagando esas consecuencias. De preocuparte por contratar solamente arriba, llegó un momento en que la renovación atrás se fue quedando. Y no fueron paulatinamente sumando jugadores que mantuvieran realmente ese aspecto defensivo fuerte. Y hoy están mal, pues, en toda la línea defensiva. Y luego, Mau, llama la atención. Hace unos días era Valverde la apuesta como lateral por derecha. Hoy vuelve a ser Lucas Vázquez. La ausencia de Dani Carvajal le hace un daño al Real Madrid. Pero es que por más que le mueva a Ancelotti en todos lados. Lucas y Valverde han jugado de lateral, de volante, de extremo. Y no hay una solución, ¿no? Sí, con todo respeto, para mí Lucas no tiene ni siquiera tamaño para ser futbolista del Real Madrid. Mira, ahora lo pones en una posición como lateral cuando tiene poca vocación defensiva. Pues lo terminas por exhibir mucho más. Más allá de que haya algunos capítulos en los cuales puedas resaltar cierta participación de Lucas Vázquez. La realidad es que para mí nunca me ha parecido que tiene el perfil para ser un jugador de un equipo tan importante como es el Real Madrid. Sigue siendo un plantel, y ojalá se entienda lo que voy a decir, limitado tomando en cuenta la exigencia y la obligación que tiene el Real Madrid. Por supuesto que muchos equipos en el mundo quisieran tener el plantel que tiene hoy por hoy a su disposición Carlo Ancelotti. Pero la realidad es que para lo que se le exige al Real Madrid, para lo que necesita ser el Real Madrid, sí me parece que le hacen falta jugadores, tanto laterales como otro central confiable, como un futbolista que te marque diferencia de medio campo hacia el frente, porque no puedes estar a expensas de lo que te va a presentar Eden Hazard, que es una de cal por diez de arena. Tienes que encontrar un futbolista mucho más regular. Benzema es el que te saca las papas del fuego, pero no te va a aparecer toda la vida Benzema. Tienes que también acostumbrarte a que de repente Benzema tendrá malas tardes, tendrá malas noches, y no hay quien rescate a este equipo en el último tercio de la cancha. Uno repasaba las opciones que tenía Carlo Ancelotti en el banco de su... Jerez, los grandes nombres. Casemiro, que uno entendería, bueno, hay que darle oxígeno de vez en cuando, porque el tipo juega todos los partidos, pero quitando a Casemiro, era Hazard, y poco más, o sea, pocas soluciones, pocos nombres. Lo que dice Mau, Jerez, una banca del Real Madrid que carece, no nada más de nombres, que es importante en lo mediático, yo siempre he creído eso, pero también de alternativas, de soluciones, de revulsivos. No tenía eso en Chelo, tiene el banco. No, y es obviamente que complica, y es ahí donde entra la parte del trabajo del técnico, de ver cómo vas a sacar el equipo adelante, y no con los nombres de los jugadores, sino con jugadores de fútbol que puedas tener en tu día a día. Buscar en las fuerzas básicas, saber qué jugadores nuevos vas a sacar para este equipo, en qué están trabajando esas fuerzas básicas. Es la oportunidad de muchos que están esperando esa posibilidad de saber que están en un club que a lo mejor llegara a jugar en primera edición cuando están en fuerzas básicas. Es complicado porque siempre están acostumbrados a contratar a las figuras. Bueno, es aquí. Entonces, si no hay esa posibilidad de jugar en este tipo de encuentros cuando el equipo no está bien, pues bueno, ser de las fuerzas básicas es realmente decir, me tengo que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar, y en algún momento llegará una oportunidad y tendrá que aprovecharlo. Hablando de aguantar y aprovechar oportunidades, escuchamos palabras de alguien que ha aguantado mucho, ha respondido, pero sigue sin alcanzar ese nivel que tuvo la temporada anterior.